Y amigos, 7 autos del 2015 que valen mucho la pena Muy buenas tardes hermanos, el papá de los autos de este lado, su fuente confiable de información automotriz Y amigos, en este video vamos a estar hablando de 7 vehículos del año 2015 que todavía valen bastante la pena Pero recuerda que antes de comenzar, debes seguirme en Facebook, TikTok e Instagram como el papá de los autos Porque ahí siempre hay muy buen contenido automotriz que tú no te debes perder Y bueno amigos, en el mundo de los autos usados hay de todo Autos que valen la pena, autos que no, autos que la gente simplemente ya no quiere Y autos que la gente busca mucho, que tienen una muy alta demanda por su buena reputación Y amigos, yo pienso que un vehículo justamente del año 2015 todavía puede tener bastante por ofrecer Claro que sí Y amigos, en este listado tomé en cuenta algunos modelos que simplemente no basta con su reputación Sino que además, en la práctica, sus dueños están definitivamente satisfechos con el servicio que les están dando estos autos Y recuerda que debes ver este video hasta el final porque el modelo que está en el último lugar Vaya que despierta muchísimo interés en ustedes Y bueno, si te gustan este tipo de listados de autos en este canal Recuerda dejar tu like, compartirlo, suscribirte, activar la campanita Y por supuesto, si deseas, te puedes unir como miembro de este canal para así aprovechar las ventajas de la membresía Pero papá de los autos, ¿cuándo vas a comenzar? Ok, vamos con el vehículo número uno de esta lista Que es el Honda Pilot Recordándoles que estamos hablando de vehículos del año 2015 Así que no hay necesidad de mencionarlo en los demás vehículos El Honda Pilot es un SUV de tamaño generoso y de una muy buena potencia Que equipa lo que es un motor V6 y una transmisión automática de 6 velocidades Combinación que en mi opinión tiene muy buenos resultados tratándose de este vehículo Aquí es preciso destacar amigos que obviamente aunque se trate de lo que es un vehículo usado Que por lógica va a tener desgastes por temas de tiempo y de uso Lo cierto es que si está bien mantenido, si ha sido bien cuidado Este es un vehículo que te va a acompañar por muchísimas millas Obviamente sin estar dándote tormento constantemente y sin presentar fallas importantes Otra cosa amigos es que este es un vehículo bastante amplio y práctico en lo que es su interior Lo que lo hace muy especial para uso familiar Vaya que ninguno de los ocupantes se va a quejar por falta de espacio Esta Honda en mi opinión está bastante bien construido y es apto para llevarte a caminos Que básicamente no estén asfaltados Ya que además cuenta con tracción a las cuatro ruedas Así que será un excelente compañero de aventuras Si es que se le cuida adecuadamente Like por eso Y bueno amigos, el segundo vehículo de esta lista es el Mazda 3 Ya sea que lo busques en versión sedán o hatchback Las motorizaciones ofrecidas serán de cuatro cilindros Un 2.5 litros y un 2 litros La transmisión puede ser manual o automática En ambos casos de 6 velocidades La elección será según tus gustos y la disponibilidad local que básicamente hay en tu país En todos los casos tendrás un auto con un muy bonito diseño exterior Y también un moderno diseño interior Un auto que se siente bastante bien Y que mecánicamente no te va a dar mucho tormento Por lo que está en este listado Un puntito amigos que puede ser algo negativo Es que las partes de Mazda en algunos mercados En algunas localidades Pueden ser un poco escasas y costosas Así que conviene documentarte bien si en tu país sucede esto Antes de hacer esta compra Y bueno amigos De una vez y sin perder tiempo Vamos con el tercer vehículo de esta lista Que es el Toyota Avalon Este sedán amigos de tamaño completo Resulta que es el más lujoso de la marca Si, ya sabemos que Toyota no es una marca de autos de lujo Pero este es el tope de gama Es el que está también más equipado Y es el más costoso, ¿no? Hablando de sedanes Y todo ello sin llegar a ser realmente un auto primo El Avalon amigos es un auto poco común No todo el mundo lo conoce No todo el mundo lo ha visto Es el sedán más largo y más cómodo de la marca Toyota Y bueno, está asociado con lo que es la realeza Su motor es un 3.5 litros V6 Aunque se ofreció con una versión híbrida Con un 2.5 litros y un motor eléctrico Sin embargo amigos Considero que un auto tan grande y tan genial como este Amelita, merece y necesita un motor V6 Que obviamente le dará potencia suficiente En ese mismo sentido Deben recordar que este no es un vehículo Que está pensado para la economía Ni para la eficiencia Sino que recuerden Estamos hablando del sedán buque insignia de la marca Me impacta Así que si buscas economía Si buscas economizarte un poco de combustible Debes buscar otras opciones Como un cangre híbrido Un Prius Algo así El Avalon no es para eso Amigos El Avalon está en esta lista Porque simplemente son conocidos Por hacer cientos de miles de millas Con mantenimientos básicos Y sin fallas importantes Y bueno amigos Vamos pasando al cuarto vehículo de esta lista Que es el Nissan Sentra Pero papá de los autos Nissan Sentra En este caso Todos sabemos que el punto débil de los Nissan En los últimos años Son sus transmisiones CVT Que las están poniendo En la mayoría de sus modelos ¡Ay mi madre! Por esto amigos Esta recomendación de Nissan Sentra Solamente es válida Si lo compras con transmisión manual Ahí sí que considero que es una buena opción Con la CVT No tanto Amigos Este Nissan Sentra Tiene un motor de 1.8 litros Y 4 cilindros Este motor Que es el que está En sus versiones convencionales Resulta que es bastante confiable Y amigos Siendo este un auto tan sencillo En todo el sentido de la palabra La verdad No tendrás mucho Por lo que preocuparte De que se pueda averiar En este auto Se trata simplemente de transportación económica Y sencilla De punto A a punto B Sin muchas preocupaciones Su aspecto estético Es bastante bonito Por lo que más de uno Estará contento con este auto Y entrega entre 25 y 30 millas por galón Por lo que también En el aspecto de eficiencia Es un auto que resulta bastante bueno Ya dejaste tu like Entonces continuamos con el próximo vehículo Y estamos hablando nada más y nada menos Que del Mazda CX-9 Aquí tenemos un todoterreno japonés Con capacidad para 7 pasajeros Con un diseño que yo considero Muy típico de Mazda Ni clásico Ni sobrio En su totalidad Su interior es amplio Y muy cómodo Se siente que es un vehículo Que está muy bien armado Y que tiene una muy buena calidad En sus componentes Su motor es un 3.7 litros V6 Con una transmisión automática De 6 velocidades Y con posibilidad De conseguirlo 4x4 Como es lógico amigos La economía de combustible En este vehículo No es su fuerte Dependiendo de las condiciones Puede dar entre 17 y 20 millas Por galón Y eso siendo optimistas Pero vamos Un vehículo de semejantes dimensiones Motorizaciones y peso No esperaba más de él Un punto negativo De este vehículo amigos Es que hay que tener Extra cuidado Con el tema De su bomba de agua Porque de esta forma Te vas a evitar Grandes dificultades Y grandes costos Gastos de taller En la descripción Te voy a dejar Un video Donde abordo Esta temática Así que te recomiendo Verlo luego Que veas este video La otra parte Que veo No tan positiva Es que la devaluación En estos vehículos Suele ser un poquito alta Fuera de todo eso amigos En mi opinión Es un vehículo Extremadamente recomendable Y por eso está en este listado Y bueno amigos Vamos al sexto vehículo De esta lista Que es el Toyota Tundra Esta es una camioneta Pick up amigos De tamaño gigantesco Hecha para competir Con las tres americanas F-150 Silverado Y Ram Sin duda amigos El enfoque de estas No es el trabajo pesado Sino el confort Aunque la verdad Tiene muy buena capacidad Para cargar cosas pesadas Simplemente yo la veo Como la camioneta Del patrón Posee un motor 5.7 litros V8 Que es el que viene En la mayoría de versiones Pero también existe Uno de 4.6 litros También V8 Aquí amigos Las fallas Son algo difícil de ver Obviamente Siempre que se mantenga Este vehículo Adecuadamente Sabemos que el consumo De combustible Es bastante alto Pero vamos Es un vehículo Evidentemente gigantesco Y además Bastante pesado Por lo que no pudiese ser De otra forma Tiene razón Lo que dice Así que amigos Si están buscando Un vehículo De este tipo Tomen este en cuenta Y bueno amigos Llegamos al vehículo Número 7 De esta lista El que yo considero Que despierta Más interés Y más pasiones En ustedes Por lo que deben Dejarme su like Y estamos hablando De la Toyota Tacoma Si hay una camioneta Pick up Amigos Que todos están Dispuestos a pagar Muchísimo Y por la que Todos enloquecen Esta es la Tacoma Y entiendo Perfectamente La motivación Son casi Indestructibles Eso me prende En este caso Tendremos motores De 2.7 litros Cuatro cilindros Y uno de Cuatro litros V6 Que bueno Podrás elegir En función De tus necesidades Ya las trabajos Que no son Tan pesados La de 2.7 litros Te va a funcionar Bastante bien Si por el contrario Vas a hacer Algunos trabajos Ya un poquito Más pesados Más carga Vas a jalar Cosas más pesadas Bueno te conviene El V6 De 4 litros Pero en mi opinión La versión recomendada La versión Que yo compraría Sería La V6 Porque una camioneta De este tipo Necesita un motor Con mucha potencia Amigos Hay una infinidad De cosas A elegir Y escoger En esta Tacoma Por ejemplo Está el tema De las cabinas Que si de una cabina Cabina sencilla Cabina y media Doble cabina Transmisión automática Transmisión manual También Hay versiones especiales Como la TRD Pro Que bueno No es tan común Pero existe Aunque amigos Sin importar La versión a elegir Aquí lo importante Es la altísima calidad Que tienen estas camionetas Y el otro punto Es que por su altísima demanda La depreciación Es casi inexistente Es más Yo me atrevería A decir Que he visto Con mucha frecuencia Como suben de precio Estas camionetas Amigos Estos 7 vehículos Valen bastante la pena Pero me gustaría Que me dejes saber En los comentarios Si hay algún vehículo De este mismo año Que añadirías A esta lista Hasta yo quiero saber Y bueno mis amigos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Déjenme su like Comenten Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse A este canal Muchas gracias Por su atención Gracias 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 Gracias